Muy buenas jugones, bienvenidos al segundo vídeo de esta saga de One Piece Vamos a ver si completamos el primer episodio Lo dejamos aquí parado en el capítulo anterior Porque ya con el pro y la parte 1 del capítulo 1 iba a ser suficiente Pues nada, hemos pasado toda la tierra de lava, vamos a la tierra del hielo Oye, ¿por ahí se puede ir? Sí, pero no A lo mejor no teníamos que haberlo parado porque era suficiente, pero bueno ¿Qué es esto? ¡Honda! Qué chulo, ¿no? Hierba increíble, perfecto Quiero saltar otra vez, me encanta Bueno, pues nos enfrentaremos a otro boss, me imagino Ah, sí, Káezar Es que me parto Me parto, me parto Toma ¿Ya está? Me imagino que Káezar será el último monstruo Oh no, la gelatina está asquerosa Bueno, vamos a ver Smiley Vale, ¿y cómo mato A ese desgraciado? Ah, vale Ah, sí, sí Estoy envelenado Hola Vamos a darte fuerte Oh, Dios Se la ha comido entero, ¿eh? Ya no le puedo dar Pero se había esquivado Qué raro esto Ahí estamos Oye, pues ya está casi de reventado, ¿no? Bien Ostras, sí, necesito ayuda Se me pira Vamos Te voy a destrozar ahí Me juro Vamos, vamos Vamos Hola Cúrame, cúrame Sí, sí, sí Ahí ya estás Ahí ya estás Yo creo que ya tienes que estar muerto Ahí sí, vale, perfecto Si es que Duffy nunca espera Eh, adiós Oso pardo En español cambia mucho, ¿eh? ¿Están ahí? Anda, mira Madre mía, Luffy Bueno, está muy guay, ¿eh? Primer boss pasado, por así decirlo Episodio 1 completado Oye, pues muy bien, ¿no? Dinero Cuatro mil berries Cien puntos pirata Ah, la habilidad Bloque de madera Quinientos berries Macha de lava Ceniza Zeta, Zeta Vale Siguiente Obtiene salí en cuanto oí la fiesta Choque de gran dragón disponible Hora de acabar con esto Rayo radical de Frankie disponible Oye Pues qué bien, ¿no? Todo esto habrá que investigarlo Y ya está El primer capítulo Completado Vamos a guardar la partida Episodio 1 Completado Salta el logro Oye, qué pasada Me pone tiempo de juego Una hora Y eso es porque se ha quedado parado Sin grabar un rato Madre mía Bueno No está mal La verdad es que para 6 minutos Lo podríamos haber completado En el siguiente vídeo Y empezar Pero bueno Así lo adelantamos un poquito Vemos así un poco que hay Vale Esto nos está vacilando Vale Vale Muy bien Creo que podemos ir ampliando Lo que es la ciudad En la posada Usa los objetos Y el dinero que consigas Para expandir las instalaciones De la ciudad Elige expandir en la posada Para construir fábricas Restaurantes y tabernas Vale Expandir Bloque de madera Requerido 4 Fragmento de cristal Requerido 4 Vale Abre la taberna Me has oído Trofeo ganado Abre una taberna La taberna es el sitio Donde se aceptan misiones Perfecto Que guay Vale Está bien la cosa O sea que aquí podemos Aceptar las misiones secundarias Además de la historia principal Uy Ya está este Mamoncete ¿A quién habrá despertado? Ah, ah, te, 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 te ¿Estás bien? Sopla un viento cálido y arenoso Desde esta mañana ¿De dónde vendrá? En esta isla No hay ningún desierto Uh, chungo, chungo ¿Vale? 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 Incorpora una red Caza mariposas a la aventura Sojeta que consiga esa aventura ¿Vale? Vamos a ver Almacén Organizar bolsa Coger esto Coger esto Y cápsula sanadora Vale Ya no tengo nada más Bueno Ver almacén De momento esto no necesito nada Así que Perfecto Expandir que tengo Abrir paverna Ya está hecho Vestir A ver a zorro Hola, cómo mola esto, ¿no? Actuando tres Me gusta bastante más ¿Y Luffy? Qué guay Cómo mola esto Es que este me gusta mucho Vale Vamos a ver Vale Habla con ella Vamos a investigar Antes de empezar el capítulo 2 Un poquito Ve a las nuevas tierras Y busca a tus amigos Vale Pero vamos a ver Vale Contéis con nosotros Para ampliar la ciudad ¿Tú qué me quieres decir? Tráeme más Y tú Pues no sé Se da la R1 Pero no me dice nada Estamos investigando un poquito Se descojona Qué chulo está esto Qué chulo está esto Pues Hola Pues mira Pues sin querer Hemos llegado aquí A la parte de abajo Y lo que quería hacer Era pescar Para ver cómo se hace Y lo vemos ahora Bueno Bueno ¿Tú qué quieres? Vale Vamos a ver Si podemos pescar algo Por curiosidad Cómo se utilizan Objetos Bolsa No sé cómo se utiliza De momento No me deja Pescar A ver Bueno Vamos a ver Si es que por aquí No puedo pescar Aquí había más gente Con palabras Vale ¿Y tú qué me dices? Vale Quiero pescar Quiero pescar ¿Tú me tienes que decir algo? Luce y se ríe todo el rato con cosas Eso no lo puedo reventar Vale Vamos investigando un poco O sea Este capítulo ya De repente A ver Si yo salto al agua Vamos a ver qué pasa Si salto al agua Empieza en el mismo sitio Vale Solo lo sabíamos Está bien Ole Estamos aquí Arriba del todo A lo mejor Para pescar Tengo que ir a la isla Oye Ahí está Frankie ¿Qué me dice? Que yo quiero utilizar la caña Ah vale Tiene que ser en puntos específicos Yo creo Vamos a ver El este lo puedo utilizar cuando quiera Vale Entonces si yo pongo Ah vale A ver No No me deja El cazar bicho Ya sé cómo se hace Pero pescar No lo sé Vamos a ver ¿Qué me dices tú? Pues claro A ver No Aquí no puedo hacer nada He cogido algo ahí Una hierba Bueno ¿Y aquí qué hay? Una hierba Vale Vamos a ver si por aquí podemos pescar A ver si se puede Parece que no me deja Tendrá que ser alguna O sea A ver Vamos a ver Luffy está en nivel 3 Vacío La batalla es nuestra Aumenta el ataque Le vamos a equipar esto Zorro está en nivel 1 Le vamos a equipar eso Y Vale Ahora lo tienen equipados Vale Perfecto Vale Tenemos ahí bastantes cosas Vamos a ver algún objetivo Venga A ver Vamos a ir por ahí Venga Aquí hay una misión de alguien Vale Ahora puedo construir una fábrica Vale Estamos haciendo un poquito Pues También viejo Vale Estamos haciendo un poquito Pues de prospección a la isla Este vídeo nos va a servir Pues para viriguar un poco ¿Tú qué quieres? Vale Ya puedo expandir una farmacia Y Vamos por aquí Si no me equivoco Vamos bien Me he confundido No quería hacer eso Pero ese sí Ah Está ahí abajo Pero no Ese ya hemos hablado con ella Vale Está aquí Perfecto Uy Perdona tío Vale Puedo plantar semillas Las semillas que están En medida que la aventura avance Si selecciono ver campo Desayunar También puedes intercambiar En plantas para conseguir semillas Hola Ver campo Eligen terreno de plantar No tengo ninguna semilla Vale Cambiar por semillas Hierba ¿Sí? Vale Vamos a plantar de momento esto Cambiar por semillas Venga Vamos a poner Esta Semilla de cocotero Hierba increíble Vale Y ahora Ver campo Vamos a plantar aquí Una semilla de cocotero Y aquí vamos a plantar Semillas rojas Pues por ejemplo ¡Hala! ¡Qué bien! Pues esto lo recogemos Pero ya están plantados No se puede Vale Mientras que paso tiempo Fuera de la ciudad ¿Ves? Bueno Vamos aprendiendo cosas Vale Vamos a ir a la posada Que si no me equivoco Está por aquí Perfecto Vamos a ver Expandir Vale Requerido No podemos hacer nada De momento Vale Perfecto Y ahora quiero ver Lo de la tienda de misiones Que hemos abierto Por ahí no es A ver ¿Y dónde estaba la tienda de misiones Que hemos abierto? ¿No será esto? No No Aquí no me dice nada Está bien Pero tengo que averiguar Cómo A ver qué dice el granjero Otra vez Que quiero ver Lo que hemos La taberna Ahí está Vale 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 Entonces la taberna Si no me equivoco Vamos bien por aquí Vamos a saltar por ahí Vamos por aquí Vale Esta es la taberna Ah También dirige la taberna Madre mía Vale A ver Misiones ¿Qué misiones hay? Completa misiones Para conseguir Vale Anda Lista de misiones La caza del ratón A ver Ah que me lleva a otro Pues mira Vamos a comentar Vamos a hacer esta misión A ver de qué se tratan Y las vamos haciendo luego todas Qué chulo Conseguir objeto Rata de tempestad 5 Tiempo Tiempo Límite 40 minutos Vale Y tengo 3 personajes Puedo ir cambiando Bueno Pues vamos a hacer esta Vamos a ver Si podemos conseguirlo Tenemos 40 minutos Para hacerlo Vale Lo que quiero es saber Cómo cambio de personaje A lo mejor no me debería parar Tanto en hacer estas cosas Pero bueno Ya sabéis que Que me encanta Bueno Examinar Vale Ahí no hay nada Vamos a ir rápido Manténele uno Para fijar enemigos Y otras criaturas Mueve de regla hacia la izquierda Ah que lo tengo que coger con esto ¡Hala! ¡Hala! Criatura atrapada En cuanto termas algo con tu red Empezará el minijuego De las cabazas Vale Aparecerán unos iconos En el centro En la pantalla Pulsar el botón de mostrar En el momento correcto Vale Vamos a intentarlo Estos son de los juegos Que me vuelen loco Ahí va La tengo Madre mía Qué cosa más loca Tamaño más 10 centímetros Éxito Que he captado Rata de la tempestad Pues vale Perfecto Tenemos que cazar Aquí tengo otra Hala Venga Vamos Ahí va La tengo Vale Qué cosa más chula Esto ¿no? Sin extra Bueno No pasa nada Vale No sé si hay más por aquí Voy a cazar las dos Me parece que haya cazar Las dos que había en la zona Entonces Lo que es la A ver Habilidades de zorros Ah vale Así lo cambio Hola Qué pasada Ya de Frankie Vale Lo cambiáis con el panel Vale Perfecto Cómo mola esto Otra criatura de estas Venga Madre mía Esto es una locura Yo creo que esto no lo voy a conseguir Cuando sea más difícil Me vuelve loco Vale Venga Aquí hay otra de estas Venga Vamos La tengo Joder Pues he tenido suerte al principio Para tener un extra Porque madre mía Ni uno Bloque de madera Aprovecho para conseguirlas Acá hay otro Yo no sé si son estas Las que tengo que capturar Yo creo que sí La tengo Vale Tamaño más 5 centímetros Vale Ah pues ya complementa la misión Perfecto Madre mía Pues vamos a subir El nivel Bloque de madera Roca explosiva Obtiene receta de postre De pulpo Bien Pues ya está chicos No está mal Hemos averiguado un poco Me gusta este juego Tiene un montón de tonterías Vale Tiene un montón de tonterías Que la vamos a pasar de lujo Por lo tanto En este vídeo Hemos construido la taberna Que ahí es donde se hacen las misiones Hemos visto Cómo se cambian los personajes Hemos visto Cómo se utiliza Cazamariposas Aprenderé Os lo prometo Utilizar Lo de la pesca Que de verdad Es que no sé hacerlo Es que aunque pulse Y esto No sé cómo se hace todavía Pero bueno Me imagino que tendrá que haber Algunos puntos en concreto Pero bueno Pues nada amigos Lo vamos a dejar aquí En el siguiente vídeo Lo que haré es empezar directamente La aventura 3 Voy a mejorar un poquito El personaje y todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo muy fuerte a todos